Entrenos, a lo que nace tú, y a su hijo en la lágrima, Entrenos, no es posible, un algo sensatez, A veces que respetan, mi tiempo pasará, una luna en serio, Entrenos, no es posible, un algo sensatez, Seguir, ser la vida mía, cuando no sentía, sensar que no vivirá, no vivirá.